Esta noticia es presentada por Super Hada Suavizante. 100 días de perfumación y frescura. La Municipalidad de Capitán Miranda inicia la primera entrega de los kits de alimentos del almuerzo escolar que sustituyen al programa de dicha denominación. Estamos acá ya en la Escuela Capitán Eneterio Miranda entregando lo que sería el kit de almuerzo escolar que cada niño va a ser beneficiado en casi todas las instituciones de Capitán Miranda excepto una que recibe de la gobernación de Itapúa, pero el resto van a recibir hoy, este 11 de septiembre, van a recibir el kit que corresponde de los fondos de FONACIDE. Así que estamos también muy contentos de que hoy van a estar compartiendo la familia este pequeño aporte que hace el Gobierno Nacional a cada familia que tiene niños en las instituciones. Está el supervisor administrativo, la supervisora pedagógica, están también los directores, los docentes acompañando que a través de ellos hacen la entrega a cada alumno en cada institución. Así que agradezco también la parte del Ministerio de Educación que siempre nos acompaña y trabajamos en conjunto para mejorar la educación en el país. Esta es la empresa que fue adjudicada, es de la capital, ellos vienen con varios camiones hoy y van a estar entregando en todas las instituciones hoy, también nos apresuramos un poquito por el tiempo porque el lunes tenemos supuestamente inclemencia del tiempo, como ellos vienen de la capital, entonces en todas las instituciones se adelanta todo y en todas las instituciones se estaría entregando hoy, este 11 de septiembre y queda ya a cargo de cada directora y de los docentes de esa institución para la entrega a cada alumno con una planilla como siempre se suele hacer como corresponde. Unas 14 instituciones educativas del Distrito de Capitán Miranda fueron beneficiadas, donde el kit contiene varios productos y es de suma importancia para las familias en esta situación tan difícil como es la del COVID-19.